Como todo ser humano hago planes y proyectos que deseo realizar Pero la voz de mi conciencia me hace entender Que si no te conozco de nada serviré De que vale toda mi existencia Si en mi ser no habita tu preciosa De que vale toda plata y el oro Si en mi mayor deseo es tu Espírito en mi Señor Jesús, al que estaré con el Espírito Santo Irás nacer en mi tu naturaleza Para que pueda contemplar tu grandeza Ser un testimonio vivo, oh Señor Y llevar a estar en fin del mundo Tu amor Señor Jesús Bautizarei con el Espírito Santo Irás nacer en mi tu naturaleza Para que pueda contemplar tu grandeza Ser un testimonio vivo, oh Señor Y llevar a estar en fin del mundo Tu amor Tu amor Tu amor Tres Tu amor Gracias.